Jaime Alberto Arnache visitó las instalaciones de Enlace Televisión para dar a conocer la versión número 2 del libro 100 fotógrafos colombianos, una muestra de ideario fotográfico nacional y en donde están integrados con sus artes más de 480 fotógrafos de todo el país. Es un trabajo realizado a pulso, el cual el director es el maestro Rafael Mauri, y hemos venido trabajando este proyecto para mostrar el ideario, lo que ve, lo que percibe, lo que está haciendo el fotógrafo colombiano. Realmente es un trabajo donde se reúnen 200 fotografías de gran calidad bajo la selección de un grupo de curadoría que duró un mes seleccionando ese trabajo. Y bueno, el resultado fue 100 fotógrafos. La verdad, aquí hay desde fotógrafos profesionales, aficionados, empíricos, que participaron en esta selección. Y no se necesita saber de fotografía, siempre tener el ojo y querer mostrar a través del lente lo que capta la cámara. En esta nueva versión, los 480 fotógrafos profesionales y aficionados alrededor del país presentaron dos fotografías que fueron proyectadas en este libro, en donde se imprimieron más de 800 ejemplares para iniciar su promoción. La primera fue el experimento, el vamos a convocar, fue la locura. Ya esta vez estuvimos más organizados. El libro también sufrió cambios, como así lo sufre el fotógrafo que va evolucionando en su trabajo. Y en la primera edición, pues físicamente el libro era de pasta blanda y hubo algunos errores en las impresiones, pero ya esta vez el libro es 100% de pura calidad fotográfica. Estéticamente es limpio, es hermoso, las fotografías están geniales. Entonces, nada de esperar para el lanzamiento aquí en la Casa del Libro. Según Jaime Alberto Arnache, el lanzamiento oficial se realizará este sábado 16 de noviembre, la próxima semana en la Casa del Libro Total, para mostrar al público esta segunda entrega titulada 100 fotógrafos colombianos.